¡Muy buenas héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy estamos en Minecraft y estamos con Nick. ¿Cómo estás compañero? ¡Feliz! 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 ¡Oh bien! Me alegro porque hoy traigo una batalla muy pero que muy épica. ¿Cuál es la fruta favorita de Thanos? A ver, la pera, yo qué sé, tío. El platanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos chicos a empezar con esta epic batalla! Yo me pido los Lucky Blocks de Thanos, los del OneTelete del infinito. Fíjate que bestialidad y Nick los del Omnitrix. ¿Qué pasa compañero? ¡Qué mucho chiste, tío! ¿Cuál es la fruta favorita de Thanos, tío? ¿Cuál? ¡El platanos! ¡Es buenísimo, tío! Piénsalo. Piénsalo bien, tío. De los mejores chistes. ¡Venga, vamos a darle! ¡Qué bueno, tío! ¡Ah! La batalla comienza en 3, 2, 1... ¡Ya! No me ha tocado nada. Vaya hombre. ¡Bueno! La cabeza de tu padre, Eustaquio. ¡Eh, respétalo! Mira, se ha convertido en el alien especial de Venten, ¿sabes? ¡Hoy voy! ¡Vale! ¡Hoy voy! ¡No! ¡No, tío! ¡No me está tocando nada! A ver a ti que te toca. Esto ha sido un bucle como la película aquella. ¡Yo lo quiero! A ver, a ver, a ver. Bueno. No hacía falta que lo probases, ¿eh? ¡No hacía falta que lo probases! ¡Oye! ¡Que con esos golpes me has quitado 4 corazones con cada uno! ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! ¿Qué? ¿Han visto lo poderoso que soy, tío? Madre mía. ¿Cómo has conseguido eso, hermano? Es que llevo la camisa interior de Thanos. Entonces eso... Eso da, ¿eh? ¡Mira, mira, chaval! ¡Mira, mira! Ahora llevo la camisa totalmente de Thanos. ¿Hace mucho daño, Nick? No me devuelvas a dar, pero no, no hace daño. ¡Qué va, tío! ¡No me quise! Bueno, voy a comprobarlo. Vale, a ver. Tenemos aquí ahora, chicos, unas buenas botas ultra épicas que te ha tocado, compañero. Use it Weasley. No sé qué significa, pero es una espada que creo que te mete un golpe y te he destrozado, ¿eh? A ver, pruébalo. La verdad es que no. Venga, vamos a darle. ¡Próbalo! ¡Vamos, chicos! Continuamos. Que se rompe, ya se rompe. ¿Qué se va a romper? Que Eroni, que eres un cagao. Toma, toma. Te doy un golpe. Ya está, tío. ¡Wow! ¡Para! ¡Para! Vale, chicos, continuamos. Bro, de verdad, me están tocando cosas muy, pero que muy malas. Te acaban de tocar las botas de Benten, de verdad, tío. ¡Qué cheto! Y puede volar. No puede ser, tío. No puede ser, tío. A mí no me tocan esas botas nunca. ¡Oiga! Y me tocan otra vez. ¿Y esto hace daño, Nick? Ya no. Me cago en todo, tío. Está demasiado chetado este hombre. Y me ha tocado otra vez la misma armadura. Ah, no. Esta es un poco más chetada de Thanos, eh. Le ha tocado la Omnitrix.exe, tío. De verdad. ¡Qué suerte tienen algunos, tío! ¡Ojo, chicos! La suerte es suerte, eh. ¡Ojo! Que ya vamos casi full equipados de Thanos, eh. Oye. Bueno, bueno, bueno. Parece casi más Goku que Thanos, pero fíjate qué guapo estoy, tío. Tío, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Ultra épico, eh. Tío, tus Lucky Blocks es que... Mira qué épicos, tío. Mira las armaduras, cómo te las has batimamao, eh. A que sí, a que quedan guays, tío. ¿Veis? Luego hay gente que hace Lucky Blocks que no pone nada, ¿sabes? Pues los míos son los más épicos, chicos. Fijaos qué guapos los de Guantulete. La verdad, la verdad. ¡No! ¡Un guapo me acabé de tocar Thanos! ¡El otro espada potente abriendo Lucky Blocks! Y encima has perdido lo de dentro. Oye, dámelo, tío. Aqueroso. Estaba la misma pota de siempre, tío. Estaría mal que no me lo quedase, compañero. ¡Qué capuchote! Ojo, que me ha tocado, compañero, el Thanos, básicamente. Me puedo comer a Thanos y esto me cheta, en teoría. Así que me lo voy a reservar para el combate. ¿Podrías decirme a qué sabe? ¿A qué sabe? No, no, no. Te lo digo luego mejor, ¿eh, compañero? Bueno, si te ha borrado la cabeza, compañero, ¿qué pasa? ¡Uy, va! Pues que... Perdiste la cabeza. Perdí la cabeza, compañero. La perdí. ¡Uy, va! Venga, toma, toma flechazo. Vale, chicos. Continuamos por aquí. A ver qué conseguimos pillar. Otra vez el arco. Bro, de verdad. Thanos, tío. Me estás dando muy mala suerte. Voy a tirar por aquí cositas. Porque es que todas las cosas que me tocan son un poco cacota, la verdad. Mira, si esto se va por ahí. Venga. ¡Oh! ¿Estás nervioso? ¡Oh! No, 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 Sánchez. Usted está nervioso. Mira. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Te ha gustado? Oye, que yo ahora no puedo subir. Este tipo está mal hecho, en verdad, ¿eh? Qué va. Está genial hecho, compañero. Es que yo no quiero que vuelvas a subir. Tío, de verdad. Ahora me has metido el Wither ocho años. Vale, no. Me ha durado ya. Vale, compañeros. A ver qué me toca por aquí. A pensar que iba a ser algo chetao. Y es un bloque de carbón. ¡Hala! ¿Y esto? ¡Hala! Que me han tocado otros Thanos y me los puedo comer también. ¡Qué chetao! Un casco. Un casco. ¡Qué guapo, tío! Oye, verdad. Estoy nervioso, ¿eh? Por no tener cabeza, tío. ¿Pero qué te ha pasado ahí? Te ha tomado algo, ¿verdad? Eso es porque pierdo la cabeza por ti. Sí, me he tomado una cosa que me cheta mucho. ¿Te hace daño o no te hago daño con la mano? No, la verdad es que llevo sin hacerme daño ya un rato. ¿Tienes algo para pegar, guapo? Necesito el guantelete, tío. El guantelete del infinito lo puedo conseguir, chicos. Lo que pasa es que no me está tocando ahora mismo. O sea, necesitamos un poquito de suerte. Así que a veces hacemos que nos toque, ¿eh? Ya se tienen mil corazones. Anda, tira por ahí, pringao. Pues por ahí tendré, compañero. Estás ya, rip. Si antes no me matabas con los normales, ahora ya... Bueno, 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 bueno. Anda, tira por ahí. Anda, tira por ahí que yo tengo la gema azul, compañero. Que esta... Yo sigo sin saberme las gemas, de verdad, chicos. O sea... ¡Ah, el guantelete del infinito! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya, chicos! ¡Toma ya! ¿Cuánto quita? ¡500 de daño! ¡500 de daño! No lo voy ni a probar, compañero. Vamos a guardar el misterio hasta el final. No, no, no. Porque es infinito. De hecho, no se rompe, Nick. Así que tú tranquilo. Lo podría hasta probar y no pasaría nada. Me acaban de tocar material de los Avengers, que no lo quiero utilizar. La verdad, chicos. Vale, vamos a continuar. ¡Ojo! El casco invisible de Thanos. ¡Madre mía! El casco invisible de Thanos, chicos. Eso está chetadísimo. ¿Vale? Continuamos. Evidentemente es un casco invisible porque es calvo en 15. Vale, a ver, continuamos. Dime. ¿Qué pasa, Nick? ¡No escucho nada! ¡Que ha salido un huevo! ¿Que ha salido un huevo? ¿Que te gustan los huevos? Bueno, a ver, Nick. Yo no soy quien para contradecir tus gustos. ¡Ojo, chicos! ¡Más gemas del infinito! ¡Que me las puedo comer todas, tío! ¡Qué locura de vídeo, macho! Que estoy, ¿eh, compañero? ¡Madre mía! ¡Hombre, compañero! Eso, Nick, es porque los Lucky Vlogs que hago yo son los mejores de todo YouTube, chicos. Decidme, chicos, si os gustan mis Lucky Vlogs, ¿vale? Y si queréis que haga más. Y otra cosa muy importante, que suba dentro de poco más Lucky Vlogs para que lo podáis jugar vosotros, ¿vale, chicos? ¿Os parece bien? Pues decirme qué Lucky Vlogs queréis que suba y tendréis pronto Lucky Vlogs nuevos para que los juguéis con todos y cada uno de vuestros amiguitos, chicos. Así que darle mucha caña a este vídeo. Bueno, y me caigo como tontín. Menos con Danga, que ese es muy feo. Con ese no juguéis porque de verdad que... Qué asco da ese tío, ¿eh? De verdad. Es que es tontísimo. Vale, a ver, continuamos, chicos. Ojo, ¿qué te ha tocado? Ya tengo toda la armadura chetada. Ya tengo toda la armadura chetada. Venga, hombre, venga, hombre. ¡Rip! Estás totalmente rip. O sea, me voy a cogerte. ¡Rip! ¿Pero te has visto la cara de Bonifacio que me traes? Tío, esto suena tanto que no te escucho. Que sinceramente me viene bien. Porque con esa voz tan fea que tienes... Anda, anda. Respeta un poquito. ¡Ladrón! ¿Cuál es el animal favorito? Ah, es verdad, te lo he robado. ¿Cuál es el animal favorito de Bonifacio? ¿De Bonifacio? El Pony Facio. Lo pillas, el Pony. El Pony Facio. Luego me pagan lo que me deben, ¿no? ¿Es que si yo no te devono? ¿De verdad? ¡Ya está, ya está! ¡Por favor, déjalo, tío! ¡Ya, ya! ¡Eh, te he contado un chiste buenísimo! Dime, a ver. ¿Cuál es el animal favorito de Bonifacio? Tu madre. ¿No te lo esperabas ese? Vale, chicos. Continuamos. De verdad, platanos. Me están dando muy mala suerte, ¿eh, chicos? Vale, a ver. Oye, de verdad, platanos, tío. O sea, respeta. ¿Vale? A ver, esto. De verdad, estás un poco más tranquilo, ¿eh? Protección 3. Es que protección 3 no me interesa, chicos. Creo que, de hecho, no sé si tengo ni la armadura chetada de Thanos. O sea, para que veáis la mala suerte que he tenido hoy en el combate. O sea, que ha sido mala suerte 100%. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que te doy el tétanos! ¡Ja, ja, 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 ja! El tétanos, tío. Y llegamos al final, ¿vale? Le hemos ignorado porque es tontísimo este chaval, ¿vale? Hace chistes muy malos, compañero. ¡Ah! Vale. Vamos a darle cañita. ¿Estás preparado? ¿Qué vas a reventar? Vale, me voy a preparar todo por aquí. Y Nick. ¡Dime! ¿Cuál es el animal de las calas? El calamar. ¡Ja, ja! Vale, vale. Vamos a darle caña, chicos. Me voy a equipar todo al tope. ¡Vamos, GG! Lo pillas, Nick. Era buenísimo, tío. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡El combate comienza ya! ¡Woo! ¡Ah! ¡Tú también puedes volar! No, no. Yo no puedo, yo no puedo. ¡Eh! ¡No me seas guarro! Vale. Bueno, no me haces nada, ¿eh? Eh, yo... ¿No? No me da poco, ¿eh? Pero porque no te estoy pegando todavía, creo, ¿eh? Sí, sí me está dando, sí me está dando. ¿No ves? No. No, me das... ¿Me das tú cuando tú...? O sea, porque tengo espinas, compañero. Mira, dame tú, dame. ¿Qué te apuesta? Hombre, si... Te ayudo, anda, princesita. Ve, no te hago nada, ¿eh, compañero? Ni pagando, ¿eh? Están poderosos el Omnitrix y el guantelete. Vale, pues nos vamos a quitar el casco, compañero. Así que quítate el casco y vamos a darle caña. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Te hago daño o algo? No. ¿Tú a mí? No, tampoco. Vale, pues hay que quitarse, tío, la pechera, compañero. Vamos a quitarnos ahora la pechera. Vamos a ver qué sucede. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No! Y ganó Thanos, el dios del universo. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Se ha leído, comentado y se agradece muchísimo. Y, Nick, ¿sabes por qué se llama Thanos? No sé. Porque las armas las tiene en las manos. X, Z. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! Y dejad que Lucky Vlogs queréis que saquemos en la descripción. ¿Vale, chicos? Los mejores Lucky Vlogs en este canal. Como siempre. ¡Adiós! ¡Chao!